Pero ahora tipo al creepy 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 También tenemos ghost 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 Los grandes quieren creepy 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 Todas las babies quieren ghost Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae orita el paquete en XTV en preso El celular traqueo con el GPS Prende mi piel en el mundo y flota cada vez en el mundo Caso me lo voy en la nave, nave No corre por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quiere, yeah Las libras yo las compro y llegan por FedEx Los grandes quieren creepy 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 También tenemos ghost 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 Los grandes quieren creepy 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 Todas las babies quieren ghost Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae orita el paquete en XTV en preso El celular traqueo con el GPS Prende mi piel en el mundo y flota cada vez en el mundo Caso me lo voy en la nave, nave Nadie no corre por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quiere, yeah Las libras yo las coso Los más grandes quieren creepy 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 Juda baby, quieren ghost 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 Los grande quieren creepy 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 Todas las babies quieren ghost ghost aunque help Gracias.